Buenos días a todos. Hoy día vamos a ver cómo memorizar mejor y a largo plazo el vocabulario en francés. Para esto nos vamos a apoyar en la curva del olvido de Ebinghaus. Ebinghaus era un filósofo alemán del siglo XIX que trabajó bastante sobre la memoria, la memorización. ¿Qué dice Ebinghaus? Dice, naturalmente, que con el tiempo nuestra memoria baja. Perdemos una cierta cantidad de informaciones. Es un proceso normal que se aplica a todo el mundo. Por lo tanto, si queremos guardar estas informaciones, lo que es muy importante para un idioma como el francés, vamos a hacer repasos irregulares. Primero bastante concentrados así en el tiempo y cada vez más distanciados, espaciados en el tiempo. Vemos así que después de un día, por ejemplo, olvidamos 50% de las informaciones o más. ¿Qué vamos a hacer? Repaso. Y así guardamos en mente, en memoria, las informaciones. Dos cosas muy importantes cuando hacemos repasos. Primero nos hace falta 6-7 repasos para que las informaciones pasen de la memoria a corto plazo a la memoria a largo plazo. Así vamos a alargar la duración, la esperanza de vida las informaciones. Segundo truco, cuando hace repasos, por ejemplo, de sus notas. Aquí tengo frases en español y la traducción en francés. ¿Qué voy a hacer? Me voy a interesar en las frases en español. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo se dice esto en francés? Y me acuerdo. Ok. ¿Cómo te llamas? Después puedo verificar. Pero de esta forma trato de reactivar la memoria que tengo. Y si no me queda memoria de esto, pues, ¿cuántos años tienes? No me acuerdo. Voy a revisar. Ok. Que la jature. No pasa nada. Y así está muy bien. Vemos al final la planificación de los repasos. Es muy importante hacer repasos regulares, pero también saber cuándo hacerlos. Suponemos, primer día, yo aprendo una lista de vocabulario, pero con palabras en frases, en las frases. Es mucho mejor. De esta forma me acostumbro a la construcción gramatical también. Aprendo esta lista. La noche misma, el mismo día, voy a hacer mi primer repaso. De esta forma envío al cerebro la información de que todo esto, la lista es importante y que hay que retener. El cerebro, el cerebro lo va a hacer muy bien durante la noche. Segundo repaso, el día siguiente. Tercer repaso, el día 3. Tercer día. Cuarto repaso, como una semana después del primer repaso. Quinto repaso, dos semanas después del primer repaso. Sexto repaso, un mes después del primer repaso. Hacemos bastantes repasos al principio, entonces, para familiarizarnos con las informaciones. Tenemos que entender muy bien también, es esencial para el proceso de memorización. Y también, con el tiempo, vamos a hacer repasos regulares, pero cada vez más distanciados, espaciados. Si todavía está aquí, es probablemente porque quiere aprender francés de manera eficaz. Tengo para esto una formación de tres vídeos, completamente gratis, tres vídeos en los cuales les enseño mis mejores estrategias, métodos para aprender francés. Solo hay que ingresar al vínculo que está en la descripción. Y nos vemos pronto. Salus.